Esta semana han venido mis amigos a verme. Creo que es la vez que más tiempo he estado sin verlos desde que los conozco. Y esta semana con ellos, de nuevo, me ha hecho darme cuenta de una cosa. Da igual cuántas veces visites un sitio o hagas los mismos planes. Las personas siempre hacen que lo veas todo de forma diferente. En realidad está actuando y solo lo hace para que quede bien en el vídeo. Sí, nos acabamos de... Decida algo, vais a salir en Youtube. Hola. Hola. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En la isla. ¿En? En la isla. En la isla. Hacemos un picnic. Pasamos a un poco. ¡Adiós! Te recogemos luego, ¿vale? Sí. ¿Estás divertido ya? Sí. ¿Estás divertido ya? Sí. ¿Aprobados? Sí. 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 Qué divertido. Qué divertido. Chica. PerDS muy chiquings. Chica. Mucho. Un, dos, tres. Las fre medillizas ¡Pizzas! Está grabando. Yo creía que esto se ponía en plan pizza. ¡Pizzas! 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 ¿Qué guarrería es esa? ¿Puedo probarlo? No Pero tú estás feliz, mira Te he quitado el plano ¡Uy! 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 ¡Lo he grabado todo! Se iba a tirar del culo, ¿eh? ¡Uy! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!